Dios te hizo tan bien No se equivocó Eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho Un retrato de amor Dios te hizo tan bien Contigo no descansó Y es que aunque pasen los años, horas, meses y días Tú te pones mejor Dios te hizo tan bien Contigo no es catimón Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo Está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbre estos falos Y dijo Dios Que todo estaba bien Y todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Y todo estaba muy bien Dios te hizo tan bien Todo detalle cuidó Y es que cada milímetro en tu cuerpo Fue calculado por Dios Dios te hizo tan bien Y a la tierra te mandó Ha sido el regalo perfecto No hay casualidad No, no, no Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír Hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en tu corazón Dijo la haré igual a mí Será la niña que alumbre estos falos Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Tú eres la flor La más bella Que Dios me regaló La doncella que palpita en mi interior Tú eres mi tesoro La dueña de mis ojos Dulce y tierna Mi bebé El regalo que me hizo ser papá La sonrisa que deleita mi jardín Llena de amor Radiante y especial Mi princesa Mi princesa Mi princesa Mi niña Mi bebé Te dedico esta canción Y le pido al Señor 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 Apartada desde el vientre Para Dios Fuerte y valiente Camina sin temor A la meta A la meta llegarás Dios va al frente Y nada te faltará Mis oraciones Mis oraciones y mi amor Siempre estarán Recuerda esto Y papi siempre te amará Mi princesa Mi niña Mi bebé Te dedico esta canción Yo creo que todos Los que estamos aquí Anhelamos que a Regina Le vaya bien Pero sabe Quien más desea Que le vaya bien Es Dios Dios desea Que le vaya bien A usted A partir de aquí En adelante A partir de los 15 En adelante Que le vaya bien En todo Tómate De la mano De Dios Y nunca Nunca Te abandonará Mi princesa Mi niña Mi bebé Te dedico esta canción Y le pido al Señor Que te guarde Te bendiga Y que su presencia Siempre Te acompañe Donde vayas Que te guarde Te bendiga Y que su presencia Siempre Te acompañe Donde vayas Mi princesa Mi princesa Mi princesa Mi princesa Mi princesa Mi princesa Dios te hizo tan bien No se equivoco Eres solo el reflejo De un trabajo Bien hecho Un retrato De amor Dios te hizo tan bien Dios te hizo tan bien Contigo no descansó Y es que aunque pasen los años Horas, meses y días Tú te pones mejor Dios te hizo tan bien Dios te hizo tan bien Contigo no descansó Y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón Cuando Dios pensó en ti A todos Les doy las gracias En primer lugar a Dios Por permitir que estamos aquí reunidos Estamos aquí en nuestro casuario Sino porque Dios piso que Que los que estamos aquí Son los que Él quería que vinieran Este Por decir que Dios Es grande Bondadoso Ayer Estos días La verdad Esta semana La pasé nerviosa Con mi esposa La verdad Que iban los días difíciles Que todo estaba bien Y todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Dios te hizo tan bien Todo detalle cuidó Y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios Dios te hizo tan bien Dios te hizo tan bien Y a la tierra te mandó Ha sido el regalo perfecto No hay casualidad No, no, no Cuando Dios pensó en ti No hizo más que sonreír E hizo un tatuaje de tu nombre en su mano Cuando Dios pensó en ti Dijo Que todo lo haré igual a mí Será la niña que alumbre estos faros Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Y dijo Dios Que todo estaba bien Que todo estaba bien Todo estaba muy bien Y dijo Dios Que todo estaba bien Todo estaba bien Todo estaba bien Muy bien Dios te hizo tan bien, no se equivocó, eres solo el reflejo de un trabajo bien hecho, un retrato de amor. Dios te hizo tan bien, contigo no descanso, y es que aunque pasen los años, horas, meses y días, tú te pones mejor. Dios te hizo tan bien, contigo no es catimón, y es que todo lo bueno y más hermoso del mundo está en tu corazón. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír, hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí, será la niña que alumbre estos falos. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Dios te hizo tan bien, todo detalle cuidó, y es que cada milímetro en tu cuerpo fue calculado por Dios. Dios te hizo tan bien, Dios te hizo tan bien, y a la tierra te mandó, ha sido el regalo perfecto, no hay casualidad, no, no, no. Cuando Dios pensó en ti, no hizo más que sonreír, hizo un tatuaje de tu nombre en su mano. Cuando Dios pensó en ti, dijo la haré igual a mí, será la niña que alumbre estos falos. Cuando Dios pensó en ti, dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien. Todo estaba muy bien. Y dijo Dios que todo estaba bien, todo estaba muy bien. Tú eres la flor La más bella que Dios me regaló La doncella que palpita en mi interior Tú eres mi tesoro La dueña de mis ojos Dulce y tierna mi bebé El regalo que me hizo ser papá La sonrisa que deleita mi jardín Llena de amor Radiante y especial Mi princesa Mi niña, mi bebé Te dedico esta canción Y le pido al Señor Que te guarde Que bendiga Y que su presencia siempre Te acompaña donde vayas Mi princesa Hermosa mujer Rodeada de promesas Y de fe Apartada desde el vientre para Dios Fuerte y valiente Camina sin temor A la meta A la meta llegarás Dios va al frente y nada te faltará Mis oraciones y mi amor siempre estarán Recuerda Recuerda estoy Papi siempre te amará Mi princesa Mi niña, mi bebé Te dedico esta canción Y le pido al Señor Que te guarde Que te bendiga Y que su presencia... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!